Música Sean ustedes bienvenidos a este nuevo video En donde hablaremos acerca de un tema muy interesante El cual es un problema que tiene que ver con la proporcionalidad directa Hay problemas razonados en donde tenemos que hacer la regla de 3 Y en este caso se aplicaría ¿Qué dice el ejercicio? Bueno, el ejercicio nos dice Ernesto ha cobrado 30 dólares por 3 horas trabajadas ¿Cuánto cobraría por 8 horas? Bueno, para poder utilizar la proporcionalidad directa Tenemos que seguir la siguiente lógica Se sabe que por 3 horas trabajadas de Ernesto Le van a pagar 30 dólares Y la pregunta es ¿Cuánto cobraría por 8 horas? Es decir, entre más trabaja Más le van a pagar ¿Verdad? Esa es la lógica que tenemos que seguir siempre Entre más trabaja Ernesto Más horas Pues más le van a pagar Por eso se llama proporcionalidad directa Es decir, estos dos directamente van a la alza O sea, van a sumar, van a aumentar Por eso con esto ya tenemos muy bien claro que podemos utilizar la regla de 3 Muy bien, vamos a empezar Voy a colocar aquí la palabra dólares Primero la palabra dólares y abajo la palabra horas Muy bien Muy bien Horas Perfecto ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, tenemos que a Ernesto le pagan o le pagaron 30 dólares por 3 horas Por eso puse aquí la columna de los dólares Y la columna de las horas A Ernesto le pagaron 30 dólares por 3 horas Quiero saber realmente ¿Cuántos dólares le van a pagar a Ernesto? Por 8 horas Y entonces aplicamos la regla de 3 simple Que es de la siguiente manera Este 30 va a multiplicar con este 8 Y después de haber multiplicado 30 por 8 Voy a dividirlo todo eso entre 3 Ahorita van a ver la manera en que se va a realizar Primero multiplicamos y luego dividimos Ok, perfecto Vamos a empezar Vamos a colocarlo de aquí un poquito más Entonces colocamos aquí x es igual a Primero multiplicar 30 por 8 Vamos a ponerlo aquí 30 por 8 Y todo eso va a ser dividido entre 3 ¿Verdad? Perfecto Vamos a ver que resulta después de aquí Tenemos 30 por 8 Primero el numerador ¿Cuánto es? 30 por 8 240 240 Perfecto Lo escribimos Lo anotamos 240 Muy bien Entre 3 ¿Verdad? Vamos a pasar el 3 simplemente Todavía no lo dividimos Y ahora sí Podemos dividir 240 entre 3 ¿Cuánto me daría? Me daría el siguiente número que es 80 Ok Pongo 80 Y ya tenemos resuelta nuestro ejercicio Que es 80 Ok La respuesta de este ejercicio Es 80 Por lo tanto Ernesto ha cobrado 30 dólares Por 3 horas trabajadas ¿Cuánto cobraría por 8 horas? Pues le pagarían 80 dólares ¿Sí? Esos son los dólares que Ernesto Va a cobrar 80 dólares Que le van a pagar por trabajar 8 horas ¿Verdad? Espero que este video Te ha ayudado Y que realmente Hayas aprendido A cómo realizar La regla de 3 simple O proporcionalidad directa Con problemas razonados Espero que te haya gustado Este video Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!